bueno consejo este es un consejito y de paso les doy una receta bueno pelo recogido manos limpias pero como en este caso no voy a cocinar simplemente les voy a dar un consejo puedes tener el pelo suelto pero siempre muy prolijo prolijo limpio las manos limpias delantal yo no uso delantal pero igual hay que ponerse delantal o gorro en la cocina es primordial la limpieza bueno receta cuando vos haces un hígado salteado que yo ayer di la receta hice un hígado con la cebollado pero no te cae mal porque yo la cebolla a la mayoría de la cebolla que le agrego a ese hígado encebollado le saco el primer hervor las blanqueo para que no te caiga mal pesado ni repitas el hígado con la cebolla pero a su vez también frito una cebolla de verde o con un morrón para darle gusto y eso va a lo último vas a ver que se siente el gusto rico la cebolla y no lo repetís bueno cuando te sobra todo eso que por ahí haces una buena salteada de hígado con cebollado y vos decís ay ayer comí hígado otra vez hoy me cae pesado es medio fuerte comer hígado dos días pero es muy bueno comer hígado porque tiene hierro vitamina a acá un montón de propiedades y nutrientes que el cuerpo lo necesita entonces que haces a mí me encanta el paté de hígado o el leverush entonces qué hago todo lo que me queda lo tritura con un mixer lo tritura lo tritura lo tritura si lo vas a comer en unos días después agregar un touch de crema de leche si lo vas a comer de acá a 10 días haces esto lo mixeas todo y cuando ya está todo cebolla zanahoria todo lo que le pusiste mixialo todo lo único tened cuidado con la soja de laurel sacasela pero mixialo todo mixialo mixialo todo que quede como una pasta demasiado finita firme pero finita no así con pedazos gruesos lo vas a hacer enseguida porque yo expliqué la receta que hay que sacarle piel y todo conjuntura nervios del hígado todo eso se lo sacas entonces vas a tener un hígado rico también queda muy rico con los hígados de pollo bueno lo mixeas todo y a lo último le agregas un sobre de gelatina sin sabor disuelta en agua hirviendo o en media copa de de vino blanco calentito echas el sobre de gelatina sin sabor lo mezclas y se lo echas a todo eso que mixeas te lo pones en la heladera y eso cuando está por empezar a cuajar lo pones en un rollo de papel film lo envuelves lo envuelves y hace tipo un choricito entonces qué haces eso así así envuelto lo metes en la heladera y a las dos horas tres ya lo puedes empezar a comer es exquisito mira a continuación te muestro cómo cómo hice el paso a paso y cómo te queda este digamos este paté de hígado todo este leverush tan pero tan rico con lo que te quedo del día anterior de un salteado de hígado rico porque a mí me encanta el hígado entonces es por eso le hago tanto hincapié en esta receta porque no sólo es rico y es muy nutriente es muy bueno comer hígado yo no soy amante de comer carnes no soy como muchas verduras mucho más natural pero por un tema de que el médico me mandó a comer siempre un churrasquito de hígado o lentejas por el hierro siempre un churrasquito en mi dieta de hígado está como no me gusta a veces vuelta y vuelta lo cocino así y me hago este leverush o este paté de hígado y me lo mando con galletitas galletitas de salvado o cocino todos los días una cucharadita en ayuna te lo comes y nada te hace muy bien para el hierro bueno les mando un beso espero que lo hagan súper fácil y esta vez no es que estoy cocinando te estoy dando una sugerencia para que uses al otro día lo que te quedó del otro día y al otro día es más rico que el día que lo hiciste y es algo muy pero muy rico el leverush el paté de hígado es lo más así que nada así lo mira este ricor paté de hígado mira mira qué rico para comerlo con galletitas bien casero mirá con una galletita manjar mira qué rico bueno esto está exquisito pero se los digo de verdad bueno a esto le agrego una cucharada que yo tengo en la heladera de ajo y perejil en aceite de oliva meterle ajo y perejil porque el hígado si no tiene ajo y perejil ya cuando casi se está por terminar de la cocción dejá lo que se seque un poquito regularle la sal metele ajo y perejil y dejá lo que se seque este juguito que es no sabés lo rico que es al sacarle el primer hervor de la primera cebolla es como que le da humedad y no la repetís podés comerte un platazo de estos con pancitos que no se repite la cebolla si querés agregarle más pimentón o ajo dejá lo que cocine y ya el último paso te lo muestro en 5